Vamos a presentar a los grandes artistas de hoy, los guerreros de la pelota. Van a jugar enfrentados, se van a presentar ellos. Os dejo con Adrián, que es el que va a jugar de rojo. Hola a todos, yo me llamo Adrián, tengo 23 años y llevo jugando a testa punta, high a light, desde que tenía 10. Mi padre jugó profesionalmente en Estados Unidos y en México, y yo, al igual que él, estoy esperando para irme el año que viene o el próximo a México. Bien, y te has ganado. Por supuesto. Siempre. Hola a todos, mi nombre es Aarón, vengo de Vitoria, tengo 19 años y hace dos años, con 17, debuté en México como profesional. Y ahora, pues también tu ilusión es volver o ir a Estados Unidos, lo que pasa es que estamos con problemas porque no les dan visados. Decirle a Trump, por favor, que les dé visados. A ver si se van ya a trabajar a Estados Unidos, o no les dejan. Está muy difícil conseguir permiso de trabajo. En fin, los que dan el mejor van a entrar un poquito a calentar porque tienen que calentar sobre todo el codo, el hombro, las rodillas. Es un deporte muy agresivo, ¿eh? Para el cuerpo, entonces tienen que calentar. Bueno. Gracias.